Este es el efecto que produce un intenso encuentro entre el pícaro cevichero y su rubia labios carmesí. Tras una picante sesión amatoria, el mero quedó más loco de lo que es. Ahora que Susy disfruta de su nueva vida, ellos han encontrado un nidito de amor. Se trata nada menos que de ocho sabores, un finostal pollería, que han elegido para dar rienda suelta a toda su pasión. Eso es lo que ella más extrañaba, esta paz y esta tranquilidad que tiene ahora, y está pero contenta y feliz de la vida. La burbujeante rubia prefiere ocultarse porque dice tener contrato exclusivo con otro canal. Obviamente ha sido, no, ha sido un año que no le he visto. Dios mío, tú sabes que este año ha sido como si fuera para mí, ha sido un tiempo largo que ha sido de sufrimiento, de dolor, de angustia, porque no venía esta mujer. Edi Hidalgo dice que la Díaz es su fiel compañera. Desde que se reconciliaron, no se separan ni un momento. Ella me gusta que me vaya, me acompañe, me voy a comer a cualquier sitio, me voy a una carreta y ahí estoy con ella sentada. O sea, no, no, es económica lo que más me gusta, no es cara. Susurró el nombre de Flor para hacerle recordar que la apoyará en el Grand Show este fin de semana para que salga de sentencia. Basta solo una indicación para que el mero siga al pie de la letra el pedido de su jefa. El sábado voy a estar bailando en el Grand Show, apoyando a Florcita también. Por favor, ¿qué te parece que la han sentenciado? Ay, Dios mío lindo, te lo juro que yo le he dicho a Florcita, dice Susi, anda a misa, Florcita, y no haces caso. Pero no te preocupes, Florcita, yo te voy a salvar. ¿Qué vas a salvar? ¿Qué vas a bailar ahí? Voy a bailar tecnocumbia. Tecnocumbia, hermano. Estoy ahorita gordo, pesado, pero de todas maneras no sé qué voy a hacer, pero ahí voy a bailar. Decidirá responder a las recientes declaraciones del inefable Andy B. Andy hizo un periódico de ayer, ya, olvídate, yo no lo conozco, yo en realidad no me acuerdo. ¿Quién es? ¿Quién es? No, no. Era la expareja de Torrubia. ¿Que tú has tenido una expareja a su cita? No, dime la verdad. Ella se ríe, hermano. Ah, ya. Entre picantes revelaciones y muestras de cariño, la disparatada dupla Diamantes exigieron que respetemos su privacidad, si es que la tienen aún. La, 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 duérmete mi niña que ya viene. ¿Qué? La, 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 la. ¿Que a dormir he venido a su cita? Güey, ya no te pases también, ya, ya, ya. Ya vayas rápido que ya voy a despertarme. Ya vamos a dormir, mi amor. Ah, ya, ya. Oh, sí, ya.